Hola chicos y chicos de youtube Bueno hoy les traigo este video porque un suscriptor de nosotros nos lo ha pedido Bueno como están viendo estamos entrando a Clash of Clans Vale, estamos aquí en nuestro clan Como ven se llama OutStars Por si alguno quiere unirse son bienvenidos Este es el código Hasta arriba en nuestra pantalla Hasta hasta arriba Bueno empezamos Hay que ponerles Que le ponemos Saluden a youtube A youtube Hay que ponerles prueba Bueno Tomemos nuestros recursos Como ya tenemos llenos nuestros campos Hay que hacer una partidita rápido Bueno como ustedes saben Estamos empezando en youtube Ya somos 125 Ya somos más de 100 De verdad les agradezco de corazón A ver hay que cerrar esta borjilla Este es un suscriptor de nosotras Que le agradecemos mucho Que nos ha pasado muchas aplicaciones para nuestro canal Para que mejore Bueno Bueno Atragaremos esta red Hay que buscar los cochetes Oh no Los tiro mal Bueno Empezamos acá Tiremos nuestros Nuestras tropas Por aquí unos magos Unos gigantes Aquí Los montapuercos Bueno de verdad Les agradezco muchísimo Denle manita arriba Si quieren videos Como estos Lo cual no tenía planeado Subir estos al canal Pero Ustedes lo pidieron Así que lo vamos a tener En próximos videos También los invito Que se den una vuelta Al canal de Jimena Savage En el cual también Subo videos de GTA Y todo ese tipo de cosas Ojalá se den una vuelta Es un buen canal Está en la cajita de descripción Ay no Una disculpa Por lo que está apareciendo En la pantalla arriba Vamos bien Vamos bien Vamos Denle manita arriba Si quieren más videos Comenten de que les gustaría Que hiciéramos videos De Gameplays Y Yo con gusto Me doy una vuelta Por sus comentarios Y descargo las aplicaciones Para que Los podamos jugar Ay casi los mata Bueno Solamente nos falta El ayuntamiento Lo cual nos queda Minuto treinta Vamos 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 Oh vaya Que a mi Rey no le No le hicieron daño Eso es muy bueno Que siempre que Hago una partida Lo matan O lo desmayan No lo duermen Bueno Solo nos falta el ayuntamiento 5 4 3 2 1 Y 100% Bueno chicos Y chicas Espero que les guste este video Hasta la próxima Y 10%